CREACIONES DE INTELIGENCIA CRECE MI RIQUEZA INTERNA Y EXTERNA Puedo ser amable, amorosa, balanceada y extra, super, archi, recontra, ultra, mega, rica Soy imparable, hago lo que sea necesario para lograr mis objetivos La vida es un juego divertido y es un placer jugar CREACIONES DE ACCIÓN Soy persistente, disciplinado y nunca me doy por vencido Soy más grande que cualquier problema Puedo manejar cualquier problema Puedo crecerme y aprender de mí en el camino al éxito Soy excelente en todo lo que hago Siempre doy mi 110% Actúo a pesar del miedo Actúo a pesar de las molestias Actúo a pesar de la incomodidad Actúo a pesar de la incertidumbre Actúo a pesar de cualquier cosa Soy fuerte, soy poderosa, confío en mí CREACIONES DE AMOR Vivo una vida llena de propósito y pasión Soy balanceada, tengo equilibrio y vivo en armonía Siempre tengo tiempo para ser lo más importante Disfruto mi vida, soy amorosa, uso mi poder al servicio de otro Cada día contribuyo al mundo compartiendo mis donos con más gente CREACIONES DE TIEMPO El tiempo es dinero, el tiempo es vida Cuidar mi tiempo es importante Todas las noches repaso mis ciclos Planeo mi tiempo cada semana Uso mi tiempo en cosas importantes y no en cosas urgentes Soy muy rica y siempre tengo tiempo Entre más rica soy, más tiempo tengo Creaciones de liderazgo Soy una extraordinaria líder y administradora de mí misma Siempre tengo tiempo para afilar el hacha Soy una líder de líderes Vivo todos los días de mi vida en una mejora continua de mí misma F支 de護 tener la cárcel marcada gi fetir Estoy muy rica y siempre Estoy muy rica y siempre Estoy muy rica y siempre Septo me ta haciendo nada